Wolverine, cuyo nombre de nacimiento es James Honlet, también conocido como James Logan o simplemente Logan, fue creado por Len Wayne, John Romita Sr. y Herb Trimpe, y su primera aparición la realizó dentro de las páginas del cómic número 180 de Incredible Hulk en octubre de 1974. En países donde se habla español también fue conocido como Lobezno en España y Glotón, así como también Guepardo, Aguja Dinámica o Emilio Garra. James Honlet nació en Alberta, Canadá en el siglo XIX, fue el segundo hijo de Elizabeth Hudson y John Honlet. El linaje de los Hudson es una antigua y honorable familia de Canadá, descendiente de una subraza de humanos evolucionados a partir de los lobos. También conocidos como los lupinos. El supremo líder de los lupinos, conocido solo como Romulus, mostró un particular interés por James, el descendiente más joven del matrimonio formado por Elizabeth Hudson y John Honlet, manipulando su vida de diversas formas desde su nacimiento. Después de un conflicto familiar en el que al parecer su madre engañaba a su padre y él podría no ser hijo de su padre, terminan muertos todos, manifestando así James sus poderes mutantes por primera vez al sacar garras de hueso. Debido a estos sucesos, huye de su casa y tras una serie de eventos y siendo ya adulto se une al proyecto Arma X, donde adquiere el adamantium en su cuerpo. Tras algunos otros eventos, pierde la memoria y después de haber pertenecido a muchos otros grupos de mutantes, termina con los X-Men liderados por el profesor Javier. Su principal poder es la capacidad de sacar garras retráctiles de sus manos, aunque sus habilidades también incluyen el poder regenerativo, con el cual puede curarse de cualquier herida por mortal que ésta sea. Además, esto lo hace inmune a cualquier enfermedad existente en la tierra y a algunas otras extraterrestres. Además, en cómics recientes ha mostrado la capacidad de calentar sus garras, adquiriendo éstas un color rojizo. Además, posee una resistencia y sentidos mejorados, como el olfato y el oído. Esto le permite tener una agilidad, fuerza y velocidad sobrehumana. Además, también su cuerpo al estar recubierto, principalmente sus huesos, de una capa de adamantium, le da una resistencia y esto impide que sufra de fracturas. Sin duda, Wolverine o Lobezno, como lo conocen algunos, es uno de mis personajes favoritos por el misterio que le rodea, el pasado que tiene y por sus habilidades. Además, su actitud es una de las que más me agrada, ya que es una persona fuerte y ruda, algo que le sirve para poder combatir la hostilidad que las personas tienen en contra de los mutantes en sus historias de los cómics. Además, también tiene una excelente participación dentro de las películas interpretado por Hugh Jackman, lo cual también influye sobre mi gusto por el personaje y por este mutante. Entonces, debo decir que por el trasfondo que tiene, por la magnífica interpretación de Hugh Jackman como Wolverine y por todo lo anteriormente dicho, Wolverine o Lobezno es uno de mis superhéroes, X-Men o mutantes favoritos.